La hija del diablo de Bárbara Cartland capítulo 3. El marqués de Ten hizo que sus caballos tomaran la salida a Hyde Park. Era muy elegante y se había anudado la corbata con ese estilo tan personal que hacía morir de envidia a muchos dandies. Sin embargo, las miradas de los caminantes no se detuvieron ni en el marqués ni en su faetón. Permanecieron fijos en su compañera. Alistair Merrill había hecho bien en visitar a Yvette. Solo a una francesa se le ocurrió la idea de una capa de terciopelo frambuesa que cubre a medias un vestido del mismo color y una pequeña capota de raso rosa decorada con rosas silvestres. El conjunto había sido traído unos minutos antes de salir a dar el paseo. Cuando Fortuna bajó a la gran escalera parecía tan brillante y fresca que los ayudantes de cámara que se alineaban en el vestíbulo olvidaron sus años de duro entrenamiento para mirarla sin ocultar su admiración. ¿Te gusta este conjunto? Le había preguntado la joven al marqués. Yvette entendió perfectamente lo que yo quería. Cuando el faetón hubo salido de Berkeley Square, Fortuna preguntó. ¿Qué instrucciones le diste? Le había pedido a Yvette que te vistiera con un refinamiento pero respetando tu juventud. Debe ser terriblemente caro. No importa, repito. Hubo un silencio. Luego Fortuna continuó. ¿Ganaste en el juego anoche? El marqués le dirigió una mirada penetrante. ¿Cómo sabes tú que fui a jugar? ¿Quién habló? ¿Crees que guardas el más mínimo secreto a tus sirvientes? Esta mañana una criada vino a abrir mis cortinas y dijo. Muy buen tiempo señorita. Y su señoría tuvo buena suerte en el juego. El marqués pareció sorprendido. Pero les preocupa tanto como a ti, continuó Fortuna. Están muy apegados a ti, lo que no me sorprende. Gile me dijo lo buenos y delicados que eran tus padres. Tus siervos los amaban. Cuando el duque te trató con tanta odiosidad, estaban desesperados. No por temor a perder su lugar, sino por pensar en el daño que te habían hecho. Ten, estaba absorto en conducir sus caballos. Te tienen mucho cariño. Estaban encantados de que la suerte te hubiera favorecido esta noche. Todos oran por ti y están seguros de que pronto volverás a la posesión de tus bienes. Me gustaría ser tan optimista como ellos. Estaban en la parte más linda del parque, donde la gente elegante venía a ver y ser vista. Las respuestas sonaron. Dios mío, ¿quién está al lado de Ten? Una nueva conquista sin duda. Esta cara es desconocida para mí. ¿Alguna Lorette de París? El marqués detuvo su equipo en medio de Rotten Row y sus amigos lo saludaron rápidamente. Fortuna. ¿Puedo presentarte así, Guy Sherrington, Lord Worcester, Lord Buckton y Sir George Freeman? Estos señores se descubrieron a sí mismos. Fortuna le sonrió desde su asiento. Buenos días. No puedo inclinarme ante ustedes. Estoy encaramada acá. Eres encantadora, dijo Guy Sherrington. Gracias. ¿Qué he cumplido plano? exclamó Lord Worcester. Sherrington, definitivamente no tiene sentido poético. Por mi parte, te describiré como una diosa del amor descendida de una nube para deslumbrar a los pobres mortales. ¿Cómo responderle, mi señor? La chica se había sonrojado un poco. Mis caballos se están impacientando, dijo el marqués. Adiós. No, no nos dejes así. Sí. Recibirás una invitación. Voy a tener una cena en mi casa mañana por la noche. Cuento con ustedes. Él se marchó. El faetón no tardó en adelantar a un elegante jinete. Hola, Silvanus. Hola, Charlotte, dijo empujando sus caballos. Perdóname, pero... pero quiero hablar contigo. Debo verte. Te esperé anoche. Fui a tomar. Eso no puede seguir así, entiende, Silvanus. Ya no soporto esta vida de estar lejos de ti. Fortuna no pudo evitar mirar fijamente a esa mujer. Le parecía asombrosamente hermosa. Piel muy blanca, labios rojos y cabello negro a sabache. ¿Por qué el marqués le hablaba con tanta sequedad? Otro día, Charlotte. Por favor, un poco de moderación. Te odio. ¿Puedes escucharme? Te odio. Las palabras eran crueles, pero la entonación era tierna. La vedaya dama dio vuelta a su caballo y se alejó. ¿Quién es? Lady Charlotte Hadley. Ella te ama, ¿no? El rostro del marqués estaba sombrío. No hacemos ese tipo de preguntas. Lo siento, pero me pareció obvio. Cuando un hombre es tan atractivo como tú, las mujeres se enamoran. Ella quiere casarse contigo. Te repito, una jovencita bien educada no habla así. Fortuna suspiró. ¿Soy una chica bien educada? ¿Quién soy yo de todos modos? Gilly nunca pensó que yo fuera una chica de Greenwood. Puedes llamarme señorita nadie. Me pregunto si Gilly te educó correctamente. Fortuna se rió. Cada momento ella me dijo que me comportara como una dama. Como no corre por mis venas ni una sola gota de sangre azul, me convencí con bastante rapidez que debía cultivar mi inteligencia más que mis modales. Habían llegado al final de Rotten Road. El marqués hizo girar su faetón. ¿Quieres que me vean una segunda vez? ¿Te molesta? Vaya, sin duda tienes tus razones para adornarme y mostrarme así en Hyde Park. La señora Danvers me dijo que antes no habías llevado a nadie en esta caminata. Me gustaría que dejaras de charlar así con los sirvientes. El tono del marqués fue agudo. Fortuna continuó en voz baja. Quiero obedecerte, pero no me explicas nada. Siento que estoy perdida en la niebla. ¿Qué quieres saber? Preguntó con frialdad. Primero, lo que ganaste anoche. Nunca hablo de mis pérdidas o mis ganancias en el juego. Qué pena. ¿Por qué no compartir tus emociones con alguien que te entienda? No es bueno sofocarlos así. Bien, cedo a tu curiosidad. Ayer por la tarde, antes de encontrarme contigo, regresé un edificio mío en Lambert. ¿Lambert? ¿Dónde es eso? ¿Quieres conocer el lugar? Parecía extraño al hacer esa pregunta. Sí, verdaderamente. ¿Podemos ir ahora? Como desees. Salieron de Hyde Park, pasaron por las casas del Parlamento y cruceron el Támesis. Fortuna admiraba los barcos que subían por el río con las velas llenas. Pronto, sin embargo, las calles se volvieron estrechas y sucias. Los cristales de las ventanas estaban rotos en su mayor parte. Niños harapientos, descalzos, jugaban aquí y allá. El marqués no dijo una sola palabra. Llevó a sus caballos a una pequeña plaza. Hombres de rostro cansado estaban apoyados contra las paredes o charlando en pequeños grupos. Mujeres de labios excesivamente rojos y mejillas pintadas los llamaran desde los umbrales de las casas sórdidas. Esto es lo que gané. ¿Estás feliz? ¿Qué piensas? Su mirada sobre fortuna fue casi cruel. Estoy segura de que los edificios son sólidos, respondió lentamente la joven. Pero no los mantenemos. Probablemente estén súper borbados y solo vi una fuente por la calle. ¿Quieres que la gente esté limpia? La expresión dura del marqués había dado paso al asombro. ¿Te diste cuenta de todo esto? ¿Crees que una joven campesina no sabe lo que es la pobreza? El duque ha dejado abandonadas muchas de las granjas de tus dominios. Una dama debe ser ajena a toda la frealdad y la miseria. Fortuna le sonrió amablemente, como un niño mimado. ¿Saben lo que estaba haciendo Gilly al final de su vida? Recogió hierbas y compuso remedios. Creo que tu madre alguna vez tuvo un jardín de plantas medicinales, ¿no? Sí, lo recuerdo. Gilly había tomado nota de sus recetas. Ella cuidó a los enfermos con éxito. La gente venía de lejos a consultarla. ¿Tú le estabas ayudando? Entonces, ¿qué remedios prescribirías para esta pobre gente que acabas de ver? La respuesta es simple. Debemos reparar sus casas, reducir sus rentas, instalar fuentes y dar trabajo a los desempleados. En un instante, remarcó el marqués con sarcasmo. Todo depende de cuánto tiempo serás dueño del vecindario. ¿Quieres decir si estabas seguro de no volver a perderlo en una mala jugada? Encontrarás de todo, estoy segura. Renovarás Lambeth, reconstruirás las granjas. ¿Y por qué habría de hacerlo? Estos pobres y sus problemas no me importan. No te creo. Me estás tomando el pelo porque me encuentras presuntuosa. Tú sabes mejor que yo qué hacer. Ay, qué alegría pensar que esas personas volverán a ser felices y tendrán una vivienda digna. Subieron St. James, pasando por delante de los clubs más selectos. En el famoso mirador instalado por Brumel, el marqués distinguió la larga silueta de Lord Hormodon. Los miembros del White debieron estar perdidos en conjeturas sobre la identidad de su compañera. Cuando llegaron a Denhouse, Fortuna se volvió hacia el marqués. Gracias. Oh, gracias por este maravilloso paseo. Pareces indiferente, pero sé que estás preocupado por esas desafortunadas personas. Estoy segura de que todo estará bien muy pronto. Me trajiste suerte, dijo en voz baja. A la tarde siguiente, la señora Ivette vino a las pruebas. Ella trajo muchos vestidos. No necesito todo esto, dijo Fortuna. Sí, y más. Mi Lord tiene muy buen gusto. Sabe lo que conviene a una mujer bonita. Debe ser la más elegante en la cena que dará a sus amigos esta noche. ¿Por qué, entonces? La primera impresión, por supuesto. Convence a un hombre a primera vista de que eres hermosa y cada vez que te vuelva a ver, pensará lo mismo. Una hora más tarde llegó la señora Denvers para terminar la sesión. La señorita Greenwood no puede soportar. Necesita descansar antes de vestirse para la cena. ¿Cuántos habrá? Preguntó la costurera. Una treintena. Su gracia quería que la mesa estuviera presente en el salón de baile. Hacía al menos diez años que no estaba abierto. ¿Dónde es eso? Preguntó Fortuna. En la planta baja. El padre del marqués la mandó a instalar durante las obras de ampliación. Menos mal que siempre se ha mantenido perfectamente. Listo. La dejo, señorita, declaró Madame Yvette. Quiero que esté muy hermosa esta noche. Mi reputación depende de eso. La señora Denvers hizo que la joven se acostara en su cama. Cerró las cortinas y se escabulló. Fortuna estaba demasiado inquieta para dormir. ¿Cómo iría a la tarde? ¿Bailarían? Si era así, ¿la invitaría el marqués? Se estremeció ante la idea de estar en sus brazos. Era tan guapo, tan... El salón ya estaba lleno de invitados cuando entró el marqués. Sir Guy Sherrington formuló en voz alta la pregunta que todos se hacían. Silvanus, no nos digas que pasaremos la velada entre hombres. esperamos algo muy diferente. Espero que no te decepciones. Invité al cuerpo de ballet de la ópera una vez. Una vez que terminó la función. Dios santo, Silvanus, gritó uno de los invitados. Siempre piensas a lo grande. El cuerpo de baile nada menos. Me di cuenta de uno pequeño entre los más jóvenes a quienes me gustaría mucho conocer. Atención. Atención, querido, murmuró un hombre maduro. Esas bellezas encuestan los ojos de la cara. Llegarán al final de la comida, prosiguió el marqués. Pero no seremos solo hombres en la mesa. He invitado a una joven que sin duda os complacerá. El mayordomo abrió la puerta en ese preciso momento. La señorita Fortuna Greenwood, mi lord. Todos los ojos se volvieron hacia él, hacia la que así se arruceaba, y que se detuvo un momento inmóvil en el umbral. Hubo un murmullo de sorpresa. El vestido de Fortuna no era blanco ni de esos tonos pastel de moda, sino verde esmeralda. La muselina había sido bordada con perlas nacaradas que hacían eco de la piel blanca y del cabello claro de la joven. Parecía una náyade emergiendo de la espuma de las olas. Durante un largo minuto, hasta el más hastiado de los snob, el más crítico de estos señores, permaneció en silencio. Fortuna reconoció al marqués apoyado en la chimenea al fondo de la sala. Corrió hacia él como un niño. Ya cerca de él, de repente, recordó los buenos modales y se detuvo para hacer una profunda reverencia. Buenas noches, Fortuna. Ven a conocer a mis amigos. Tomándola de la mano, la condujo hacia los invitados. Nos hemos conocido antes, dijo Sir Guy Sherrington. Solo he pensado en ti desde ayer. Fortuna le sonrió. ¿Los jóvenes de Londres siempre dan discursos tan galantes? Solo cuando conocen a una hechicera como tú. Atención, dijo Lord Worcester, señorita Fortuna. Este chico es peligroso, se lo advierto. ¿Es cierto? Es un ladrón terrible. Intentará robarle el corazón. ¿Se puede robar un corazón? Preguntó la chica. Me parece que solo se puede dar, ¿no? Los que la rodeaban se rieron. La cena fue muy agradable. Fortuna se centró entre el marqués y Guy Sherrington. Las paredes del salón de baile habían sido decoradas con rinarlas de flores y lujosos ramos adornaban el centro de la mesa. Todo estaba refinado. El servicio de cebres, los candelabros de plata, las copas de cristal. Fortuna de repente se volvió hacia el marqués. ¡Qué espléndido escenario! Es lo que esperaba de ti. ¿Qué quieres decir exactamente? Este montaje tan elegante en torno a esta magnífica mesa me recuerda a ciertos cuadros famosos. Tuve miedo de descubrir que vivirías en estrecheces e incluso en la pobreza. ¿Es importante? Puedo perderlo todo, ¿sabes? No, eso no sucederá. ¿Me traerá suerte? Lo creo. ¿Ganaste esta tarde? Añadió bajando la voz. Ya te dije que nunca... Sí, gané. Vio el rostro de niña de repente brillar con alegría. ¿Descuidas a tu prójimo? Tiró bruscamente el marqués. Fortuna se volvió obedientemente hacia el joven Sherrington. Cuando la comida llegaba a su fin, la puerta se abrió y las damas de la ópera irrumpieron en la sala. Un torbellino de colores, joyas y risas. El marqués se levantó para darle la bienvenida. Los sirvientes trajeron asientos para que cada invitado tuviera a su lado una de esas graciosas criaturas. Se sirvió vino y fruta. A tu salud, Silvanos. Que a menudo tengas estas buenas ideas. Salud al joven demonio, lanzó una linda persona con acento parisino. Me gustan mucho los diablillos. Saltó sobre la mesa y corrió entre los vasos para depositar un beso en los labios del marqués. Y ahí lo tienes. Ahora soy un discípulo del maligno. La orquesta, que tocaba tranquilamente al fondo de la sala, atacó una nueva tonada con más vigor. Los señores se levantaron y llevaron a sus parejas y comenzaron a bailar el vals. ¿Bailarás conmigo? Sir Gai le preguntó a Fortuna. O Silvanos me retará a duelo por tener la audacia de invitarte. No veo la razón, dijo la joven levantándose. El marqués parecía inmerso en una cautivadora conversación con Odette, la vivaz parisina. Estaré muy feliz de bailar contigo, pero los pasos que me enseñaron parecen un poco anticuados en comparación con lo que veo aquí. Te enseñaré. Se unieron a las parejas que se abrazaban y Fortuna siguió fácilmente las figuras que hacía su acompañante. Se perdió la medida sola una vez. Cuando el caballero la llevó a su casa, otros caballeros se apresuraron a pedirle la siguiente polca. Recibió tantos elogios e invitaciones que le daban vueltas en la cabeza. Eres adorable, susurró Lord Worcester abrazándola. No deberías hablar así. Mientras el marqués no nos escuche, sin duda juzgarás que me falta coraje. Y es porque Silvanos dispara una pistola mucho mejor que yo. Fortuna se rió. Sir Gai también parecía tener un duelo, realmente. No hay nada que temer, el marqués no luchará por mí. Eres demasiado modesta y demasiado joven para saber que los hombres no solo lucharán, sino que morirán por tus hermosos ojos. ¡Qué horror! Pero no, estás bromeando. Gracias por hacerme creer que soy una gran seductora. Tanta dulzura e inocencia, murmuró Lord Worcester con voz cambiada. ¡Qué lástima! Miró hacia el marqués y apretó los labios. Bailaron en silencio. Cuando Fortuna llegó a su asiento, descubrió que la mayoría de las velas se habían apagado. Las que aún estaban encendidas, o rajaban una luz discreta sobre las parejas instaladas aquí y allá. Una joven bailarina asantó en medio de la habitación y comenzó a hacer pirueta sola, al compás de la música, con el vestido arremolinándose a su alrededor. Dos caballeros comenzaron a perseguirla riéndose. Agarraron un trozo de la tela ligera que se rasgó. Los siete velos de Salomé, dijo uno de ellos. Y a nosotros los demás. Con pequeños gritos de fingido pudor, la chica se escabulló de ellos. Corrieron tras ella y blandieron largos trozos de su vestido entre risas y aplausos. Otra mujer llegó al centro de la habitación y comenzó a quitarse la ropa, una por una con gestos lentos. Cuando estuvo en camisón, el marqués sacó su reloj y se inclinó hacia Fortuna. ¿No quieres retirarte? Sí, mi señor. No nos vas a dejar, ¿verdad? Dijo Sir Gai con voz suplicante. En serio, tengo que irme arriba. No quiero ser descortés, pero estoy muy cansada. Entiendo, respondió Sir Gai. Silvanus, no te culpo por querer estar a solas con Fortuna. Ella es adorable. Si hubiera podido descubrirla primero. El marqués le dio la espalda. La pequeña parisina se adelantó. Mi demonio, ¿vendrás a verme mañana? No lo olvides. Ella se arrojó sobre su cuello. Ten se liberó para llevar a Fortuna al salón. Un lacayo somnoliento se puso de pie, listo para recibir órdenes. Mi coche. Bien, mi señor. Buenas noches, Fortuna. Imagino que dormirás bien después de una noche tan agotadora. ¿Jugarás? Rezaré por ti y vencerás. En lugar de dirigirse hacia la puerta del gran salón, el marqués se acercó a ella. ¿Te gustó mi cena? Nada te sorprendió. Conmocionada. Bueno, todo fue lindo y exitoso. Sin embargo, prefiero estar sola con usted. El marqués la miró con el rostro contraído. Sube, inmediatamente. Apoyando la mano en el pasamanos, Fortuna se preguntó qué podría haber hecho o dicho para disgustarlo de repente. Fin del capítulo 3 de la novela La hija del diablo de Bárbara Cartland. Espero que les esté gustando mucho. Si es así, los espero en el capítulo 4. Bye.